¿De qué hablas, Tavo? Si hasta hace frío. No, 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 aquí hace calor. ¿De qué hace calor? No estoy quemando. ¿Qué estás, loco? Yo por eso me meto cocaína de la normal, nada de la especial. ¡Uy! Y ya mojaste todo. Necesito, necesito comer helado, necesito hielos. Algo que me quite calor, necesito... En el congelador hay hielos. Y con eso te tienes que conformar. No me importa, no me importa, necesito quitarte este calor. ¡Quítarte este calor! ¿Qué pasa, Tavo? ¡No insultes a mi mamá! Y sí, sí investigó junto conmigo porque la llevé al capa de internet y ahí nos pusimos a leer los síntomas de varias drogas. ¡No me engañes, Tavo! ¡Te estás metiendo veneno puro! ¡Te va a dar un palo cardíaco! ¡Te vamos a volver loco, hijo! ¡Ay, mira nomás! Ahora resulta que tenemos una experta en drogas, ¿no? ¡No! ¡No lo soy! Me puse a investigar para saber qué es lo que te está pasando. ¿Investigar? ¿Tú? Pero si apenas sabes leer. ¡No insultes a mi mamá! Y sí, sí investigó junto conmigo porque la llevé al capa de internet y ahí nos pusimos a leer los síntomas de varias drogas. ¡Ah! Pues por mí pueden leerse la enciclopedia completa si se les da la gana. ¡Pero déjenme de molestar! ¡Déjenme de meterse en mi vida! ¡Gustavo, me la está! ¡Déjenme de meterse en mi vida! ¡Ahí está! ¡Disfrútenme! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Órale! Ahora sí que tenías ganas, ¿eh? ¡Ya, Lenita! ¿Ya te me estás volviéndome de atascador? ¡Ay, se mira a quién habla, ¿eh? Si tú eres la mismísima reina de las nieves, no te hagas. Sí, pero como decía mi abue, hay que ser cochinos, pero no atascarse en lodo. Y tú, como que ya rayas en eso. Bueno, ¿a ti qué te importa lo que yo haga, ¿eh? Mientras te siga comprando droga, ¿a ti qué te importa? ¡No, no, no, no! Yo nada más digo. Ay, mi amor, tampoco te nubes con Tania. No nos conviene. Además, ya nada más te estaba haciendo un comentario. Pues sí, ya sé, ¿eh? Pero es que cada vez se parecen más a mi jefa y a mi hermana. Pero la neta es que sí la necesitaba. No, 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 no. Esto no me está haciendo nada. No, 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 yo necesito algo más. Algo más fuerte. Algo... Algo como lo que me dieron la otra vez. Sí, sí. No, 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 yo necesito algo más, algo más fuerte, algo, algo como lo que me dieron la otra vez. Sí, sí. Lamento mucho saber lo que está pasando, señora. Ay, maestra. A mí se me cae la cara de vergüenza tener que venirle a contar estas cosas. Pero la verdad es que no sé qué hacer ni a dónde ir. No, no tiene por qué darle pena, señora. Al contrario, yo la admiro por venir a investigar y tratar de ayudar a su hijo. Si usted supiera cuántos padres se hacen de la vista gorda con tal de no confrontar a sus hijos. Pero mi mamá no, maestra. Ahí así se puso pinto a mi hermano. Me lo imagino. Maestra, y por todos los síntomas que ya le dije que tiene mi hijo, ¿usted sabría qué droga usó? No, señora. Pero desgraciadamente no sé nada acerca de sus efectos. Pero ¿sabe qué? Puede ir al DIF. Ahí de seguro la van a mandar a uno de los centros de rehabilitación que tienen. El DIF. Sí, es muy buena opción. ¿Cómo no se me ocurrió antes, verdad? ¿Ves, mamá? Yo te dije que la maestra sí nos podía ayudar. Y nuevamente me pongo a sus órdenes, para ayudarla en lo que sea. O cuando menos, para escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Voy corriendo al DIF. Andele, ya me voy. Oye, si quieres te acompaño. Sí, con permiso. Gracias, maestra. Voy a salpañar a mi mamá. Ay, mija. Ojalá sea. Sí, tal vez. Ya llegué. ¿Me quieres decir desde cuándo te estás metiendo a esas porquerías? ¿Por qué te metiste a mi cuarto? Yo no excluqué nada. Estaba limpiando a tu chiquero y esto se cayó de uno de tus libros. Por lo menos deberías de tener la vergüenza de esconderla. Estaba escondida. Tú, como siempre, de metiche. Mira, señorita, si tú no tuvieras tu cuarto como lo tienes, yo no tendría que estarme metiendo a limpiar tu desorden. ¿Es mío, no? ¿Y a ti qué te importa? Es mi cuarto y me vale... Claro, así como te vale estarte metiendo a estas porquerías. No me las meto diario. Es mi cuerpo y yo sé lo que hago. Pues no tienes idea del daño que te estás haciendo. Esto, Sofía, va a terminar matándote. Ay, mamá, por favor. No soy ninguna atascada, ¿eh? Así que ahorrate tus sermones. Porque esto es grande y sé lo que hago. Claro que sabes lo que haces, eso me queda muy claro. Pero ¿sabes qué? Si quieres matarte, hazlo. Hijo. ¿Puedo hablar un momentito contigo? ¿Qué quieres? Fialdiz. A pedir informes acerca de algún lugar donde te puedan ayudar con lo de tu problema. Y mira, me dieron estos folletos. Bueno, pues, ¿qué es eso, Tony? ¿Qué quieres que haga, eh? No, no, no. ¿Qué hagas? No. ¿Qué hagamos? Tabo, que vayamos juntos, aunque sea a las pláticas, hijo. ¿Qué? Bueno, tú sí estás loquita, ¿verdad? Por favor, no me hables así, hijo. Bueno, entonces, ¿qué se supone que quieres que te diga? ¿Eh? Yo no soy adicto. Yo no necesito esto. Solo fue saber si ya. Nomás para ver qué se sentía. ¿Eh? Pero pues ya con lo que me pasó no quiero saber nada más de las drogas. Ven malos ojos. Ven malos ojos. ¿De verdad ya no estás haciendo esas cosas? Pues no, ya no. Ya te dije que no. ¿Eh? Así es que no estés buscando folletitos ni nada de eso porque no lo necesito. Ay, virgencita. ¿Cómo quisiera creerlo? Yo necesito en el hotel coca que me dio Tania. Solo eso me va a poder tener sentido. Pues no que te puso súper mal y que no querías volver a saber de esa cosa. Pues sí, pero ya no pienso eso. Yo la necesito. ¿Yo qué? Déjame ver si el caimán tiene más, aunque no te aseguro nada, ¿eh? A mí ya vale lo que tenga que hacer el caimán y tú para conseguirla. Pero yo necesito eso. ¡Ay! Así es que más vale que me la conciban como sea. ¿Qué pasó con tu dealer, eh? ¿Por qué no llega? Ay, tranquilo. No es el chile a mi otra gorda y ya. Ya no debe de tardar. Quedó de llegar hace diez minutos y nada. Ay, no es para que te pongas así, tabio. El dealer de Tania nunca nos ha quedado. De seguro es el caimán. Hasta que llegas. ¿Trajiste lo que te pedí o qué? Claro, no viene de visita. Bueno, pues entonces dame la cocaína especial. Dámela. Tranquilo, mi chavo. Primero la lana. Ahí está. Oye, ¿qué le estás dando, eh? Pensé que por ser la cocaína especial iba a salir más caro. Esto es algo nuevo, que además de que te pone a mil, no te sale tan caro llegar a las estrellas. No importa lo que sea. Láscate, chavo, que hay lodo. No, no sé qué es. ¿Hay un calor? Pues sí. ¿Qué hace calor? ¡Hace mucho calor! ¿Qué hace calor? ¿De qué hablas, tabo? Si hasta hace frío. No, 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 no. Aquí hace calor. Ya hace calor. No estoy quemando. ¿Qué estás loco? Yo por eso me meto cocaína de la normal. Nada de la especial. Uy, ya mojaste todo. Necesito, necesito comer helado, necesito hielos. Algo que me quite calor, necesito... Esa es la congeladora y hielos. Y con eso te tienes que conformar. No me importa, no me importa. Necesito quitarme este calor. No me importa. Necesito quitarme este calor. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando, pero ¿qué te pasó? Nada. Otra vez te volviste a meter a esas porquerías, ¿verdad? Bueno, ¿a ti qué te importa qué es lo que hago, eh? No, tú me prometiste que no lo ibas a volver a hacer. ¡Ay, ya déjame en paz! Cállate, yo te soporto menos. Crállate. 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 Ay, virgencita. Cómo quisiera que mi hermano no se drogara. Y mucho menos con esa cosa que lo altera tanto. Ay, morenita. Échanos la mano para que mi hermano se deje de drogar. Y ayúdanos a saber qué es lo que está consumiendo que tanto le hace daño. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué rosa tan bonita! De seguro fue Flor para quitarme las preocupaciones de Tavo. Hola, mamá. Hola, mija. Ay, qué rosa tan bonita. Muchas gracias. Yo no la traje. No estaba aquí hace rato. Ay, pues qué raro. Ay, de seguro fue Tavo para demostrarme que quiere cambiar. Déjame darle un beso. No, no. No, de seguro ya se durmió. Ay, pero si todavía es temprano. Déjame ir a darle un beso. ¿Qué pasa, Flor? ¿Pasa algo que no me quieres decir? Ay, mamá, es que Tavo... ¿Volvió a llegar drogado? No, no sé si drogado, pero sí muy extraño. No nos engañemos más, hija. La primera vez no quise hacer caso de que se está drogando y no era como está. Definitivamente voy a ser mucho más dura con él para no perderlo. Mamá, necesito lana para unas copias de la escuela. ¿Qué hiciste con el dinero que te dio? Pues ya me lo gasté. ¿En qué? Pues en cosas de la escuela. A mí no me engañas, Tavo. De seguro te lo gastaste en las drogas que te estás metiendo. Fue Flor la que te vino con el chisme, ¿verdad? No metas a tu hermana en esto. Que de seguro ayer llegaste todo pasado y por eso te metiste directo a tu cuerpo. Llegué bien. ¿Eh? Entonces, ¿qué? ¿Me vas a dar la lana para las copias o qué? Por supuesto que no. Lo que necesites de la escuela te lo compro. Y no te vuelvo a dar un peso para que te metas a esas porquerías, ¿me entendiste? ¿Me entendiste?